hola que tal a todos nuestros amigos nos acaban de llegar diez maquinitas para que laminen sus propias fotos miren aquí está ahora viene de otro color anteriormente era café no blanco con verde ahorita es gris totalmente con los rodillos nuevecitos vean qué linda ahorita la vamos a instalar para que vean cómo se lamina y se monta en este tipo de maquinitas y nosotros mismos también vendemos los materiales para que ustedes mismos hagan su propio trabajo cuando desarman la máquina de la caja lo primero que tienen que hacer es poner la manija para darle vuelta a los rodillos la medida del rodillo aquí les mostramos es de 26 pulgadas ya que el rollo que les vendemos es de 25 pulgadas así que está excelente lo que tenemos que hacer es medir el tamaño de la foto de la que vamos a laminar en este caso es una 16 x 20 después la vamos a poner en la máquina donde la vamos a ajustar para que siempre esté a la medida o al tamaño de el gruesor de la textura una vez que está ajustado se da la vuelta se levanta la textura del papel encerado se presiona un poco se ajusta se mira que todo esté bien se limpia la foto para que no haya impurezas que vaya más limpia y luego la ponen en la maquinita y le dan vuelta igual a ya está listo la recortan en este caso pusimos la textura diamante ahorita les vamos a dar un pequeño vídeo de las texturas que tenemos disponibles esta es la laminación diamante esta es la laminación canvas esta es laminación piel esta es laminación linon en esta no se nota mucho muy bien pero esta es laminación mate no lleva textura prácticamente no más protege la foto pero es mate esta como ven brilla esta es laminación glossy entonces para que se den una idea de el brillante esta es laminación satín a ver si alcanzan a ver la texturita que se mira revés satín esta es laminación glitter es como brillosita unos puntitos brillositos que tiene la textura es muy bonita ya cuando tiene la foto laminación glitter chau Gracias.